Música ¿Cómo me les va toditos? Bueno, ¿cómo me le parece lo que le voy a decir? Usted lo interpreta Acabo de ver a Brian Y me dicen que el metabolismo de él Debe ser más lento Debe en vez de consumir un almuerzo grande Y dividírselo en dos Y que coma muy despacio Entonces al dividírselo en dos Él va a tener más tiempo El intestino de ¿Cómo se llama eso? De succionar los nutrientes Debe tomar agüita antes Para antes de la comida Para que limpie el intestino Y esté limpio para Cuando vaya a comer Entonces esté totalmente limpio Bueno, hasta ahí vamos una Entonces luego Mire Que para las convulsiones Y toda esa situación Y me lleva Como Me hace subir una especie Hagamos de cuenta Que una cuchilla Una loma Yo voy en la parte de atrás Van muchos adelante Seres Arriba hay unos muy altos Y arriba de donde estuvimos Hay una nave Girando Solamente gira Le pido yo a ellos Que se lo podían ayudar No sé ni dónde estuvimos No, no, no Sé que estuvimos en un sitio Donde lo acostaron Le Pusieron algo En la cabeza Y le fueron Sacando eso Hacia los pies Es como algo Como Blanco Blanco Pero reluciente Como ¿Cómo explico yo? No No es ovalado No es real No es como Casi un trompo gigante La figura Y sacaron Sacaron eso Y limpiaron Les pregunté Si Tendría alguna mejoría Con eso Y me dijeron Que usted tiene que seguir Porque hay muchos Muchos seres Que están Junto a él Tiene que mirar Quienes son Porque yo La verdad No No pude ver No pude ver todo O sea Rostros no veo Pero a lo último Ve el rostro De un niño No sé Que tenga que ver Con usted O con Brian Un niño Una carita Como de un niño De 10-12 años No No lo reconozco No sé quién es Me miraba Pero no No pude tener Comunicación No sé Qué más Quiera usted preguntarme Estuve compartiendo Con su hijo Un ratico Con Brian Bueno Entonces Veo Al comienzo Alguien Siempre lo acompaña Es una sombra Como una sombra normal No es tan alta Siempre está con él Es la misma que he visto En otras veces No No se retira Y me deja ver Algunas cosas Vuelve otra vez El lado De frente Lo miro Del lado izquierdo De él Y le Me dicen Que le mire los pies Mire los pies De Brian No sé qué es Como una bola roja No sé Pregúntale Si es fiebre Lo que algo Eso le está también Afectando En la cabeza No sé qué es Me Muestran algo Igual que me mostraron Con David Que son como No veo personas Es unos Cuadros Muy bien diseñados Como de maíz Bien tupido Maíz Uno lejos del otro Luego hay como Unos grandes Árboles Y esos terrenos Están alrededor De esos árboles Gigantes Hay unos terrenos En tierra muy lista Como para sembrar No hay personas En absoluto Veo otras plantaciones Que no sé De qué serán Luego Me muestran A Brian Me muestra Que en el lado Vuelvo al lado izquierdo Tiene como Una jeringa Digámoslo así Es una jeringa Con un líquido O algo Como un azul Azul Morado No sé si es líquido La verdad No sé De eso Emana Como una energía Yo digo Como unos rayos Que fluyen Hacia afuera De él Por el lado izquierdo En línea recta Por donde esté Él esté Fluyen en línea recta Como Como cuando el sol Sale rayos Bueno Si se ha dado cuenta La aurora boreal Como la muestran Él emana esos rayos Y allá los recoge Algo así Como Alguien arriba De arriba Él manda algo Y a él también Creo que le envían algo Bueno Ya le sigo contando Bueno Ese sitio A donde Él envía Esas Comunicación O La comunicación Que tiene Él Me dice Me dice No alguien Porque no veo a nadie Me voy hasta por allá Donde es eso Que es Realmente Eso no tiene Vegetación Casi Hay una estructura Me subí Y hay una estructura Abajo Pero meten Es como si metieran Unas Ay como le dijera yo Digamos OVNES Pero como lo miro Desde arriba Son como Muchas ventanitas Que están Metidas Dentro de la Tierra Digámoslo así De ellos Y no se ven Absolutamente No se ven Son como Camufladas Y uno los vería Como piedras Me llevan a una Como si fuera Una casa Abandonada Me acerco Lo más que puedo Y veo como ladrillos Ladrillo prensado La entrada Es circular Como en tubo Hacia adentro Y ahí hay una pared No No me dan Muchas ganas De entrar Pero igual No da miedo Pero no quise Meterme Donde no debía Me dice ellos Que hay la forma De camuflarse Para que no Los vean Luego me llevan A otro sitio Más allá Donde hay como Una pared De adobe Esas casas Antiguas De tapia pisada Como adobe De barro Y Lo que ellos Son Lo que sea Ahí Se camuflan Como si fuera Eso Pero No son adobes Son Seres de allá Ellos son Los que están Trabajando Con Con él No sé Que sea Lo que le tienen Pero es Al lado izquierdo Entre el oído Y Entre el oído Y el ojo Hacia El nivel de oído Y ojo Hacia arriba No pude ver más No sé Que le sirva a usted Pero mírele los pies Y creo que pueden Limpiarle los pies O hay que limpiarle Algo Hacia abajo No sé Que es Limpiarle los pies Limpiarle los pies Limpiarle los pies